Quiero chavos, sean bienvenidos a un nuevo video de Day After Tomorrow El día de hoy vamos a continuar con lo que era del tutorial en el que nos habíamos quedado Y en este caso, bueno, me adelanté un poquito por qué Porque antes de poder llegar aquí a la ciudad tienes que haber atacado a un monstruo bien grandote Entonces lo único que tenías que hacer era, de donde nos quedamos, seguir las flechas Hasta donde hay una caseta como de teléfono Y en esa caseta tú le das continuar, continuar Y después te va a caer un helicóptero en el cual te va a traer municiones Y con el cual vas a poder atacar a un monstruo bien pinche grandote Lo matas y después va a llegar el helicóptero por ti y ya Te va a mandar para acá, para la ciudad, te sale una cinemática y ya, es todo ¿Sale? Entonces vamos a continuar Ahorita en este caso tenemos que hablar con este vato Que no sé, creo que nos va a llevar a administración El punto que lo tenemos que guiar Que guiar, que nos tiene que llevar Acá está con esta vieja La pequeña asiática, sí, 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 continuamos Tú dime dónde quieres que vaya Sí, sí, ya soy de la comunidad También, las comunidades Ahorita me voy a unir Bueno, no ahorita Ya, si no se los traigo en video Se los Se los Se los tengo que decir Cómo hacerle para unirse a una comunidad En este caso, como este de Arturo De Apocalypse Zombie Él ven que tiene su canal Entonces, él es el que se va a encargar De explicar todo eso de la comunidad Cuando haga video con él En este caso Nos vamos a meter a una que es De ellos, comunidad hispana Entonces, para los que se quieran unir Pues ya verán el video Donde los dos Hagamos ¿Cómo se llama? Pues video Y nos podamos Me puedo yo unir a su A su comunidad de ellos Para que, pues Ahí podamos convivir todos nosotros Ahorita en este caso Les digo que estoy pasando el tutorial Pero Desde la aplicación oficial Que está en la Play Store Búscala como Live After O After Live Así búscala Una de esas dos Ok Vamos a pasar aquí a caseta Ya saben que todo está en chino Así que no importa mucho Mientras le den continuar Ok Y ahora que putos Déjense caer Están hablando, eh Ahora putos Y ahora que, 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 que Ah, pues llegó el patrón Llegó el patróncito De hecho, si se dan cuenta Abajo en el chat En esta parte Están llegando comentarios En español ¿Por qué? Porque nos encontramos ahorita Dentro de un servidor Que es este ¿Cómo se llama? El servidor es español Digo, latino Entonces la mayoría De las personas aquí Son, hablan español Para los que están Dentro del Dentro del servidor Mi casa town ¿Y de aquí para dónde? Creo que tengo que ir aquí adentro Acá está la chava Abrimos Creo que aquí nos tienen que dar varo El, el patróncito Para que Podamos como que Trabajar para él Ok, vamos A ver, te sigo Si, te estoy siguiendo Te estoy siguiendo Ok, si Continuamos ¡Apúrate, cabrón! Me mueves bien pinche lento ¡Órale! Chingar su madre Bueno, a ver A ver qué es lo que nos dice Hasta meleinco, señor Disculpe Mi, mi imprudencia Dice Mira, todo es terreno Todo es terreno Va a ser tuyo De aquí hasta el árbol de allá Su pinche madre Hasta allá ¿Qué? También allá Los pinches tubos Dice allá Allá Vas a poner tu tubería Y en las cajas En las cajas hay pura Pura de la fina Su pinche madre El pinche bien norteño Este cabrón Dice, mira Y para que empieces Para que empieces En este business De lo de los negocios Te voy a dar Unos Unos Dineritos Unos 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 Dineritos Y ya bueno Ya me dio Unos dineritos Este cabrón Entonces vamos a seguir Vamos con la chava Dice Ok, abrimos Hay que seguir las flechas Ya saben No se pierdan El pinche juego Literalmente Es para que no se pierdan Que de hecho es un juego Para que te pierdas Pero no No te puedes perder Está súper fácil El tutorial Nada más chavos Tranquilos No se desesperen Acá hay una Esta es Esta es la española Vamos a activar el micrófono A ver si nos escuchan O a ver si los podemos escuchar Oye Se supone que pueden escuchar Otros jugadores Así que Vamos a ver si podemos escuchar Al de allá Venga puto Eh puto Deja de ladrarle a mi perro Cabrón Que sea la verga Ajá Ahora vamos al Helicóptero Se supone que Después de aquí De la 101 O sea De la De la comunidad La comunidad La zona 101 Tiene que llevar A lo que es A tu lugar O tu pedazo De terreno Donde vas a poder atacar Y donde Te van a poder atacar Y este Espérenme Lo siento chavos Una llamada importante Aún así Vamos a continuar Con el video Después de que El helicóptero Te suben en el helicóptero Te mandan a una zona Pinch bien desértica Donde te dicen A ver cabrón Tú te vas a explorar De estos terrenos Donde tú vas a trabajar La tierra Vas a dar la tierra Esta tierra Y ya después Vas a hacer Que este terreno Sea tuyo Así que bueno Continuamos Vemos un muerto Y se escuchan Y se escuchan zombies Alrededor Así que esperen A que les caigan Algunos Y aquí Hay un cajón Donde puedes obtener Cosas Suministros Recargas de energía Pero bueno Aquí hay más cajas Que de hecho No van a encontrar La gran cosa Van a encontrar Casi pura Pura medicación Por así decirlo Eh puto Eh puto Espérame culero Primero déjame Sacar este Madre Otra vez No me van a dejar Madre Madre con ustedes No dejan a uno Ser feliz Órale A chingar su madre Órale Aprovecha el bug No pues no No se muere El puto Bueno Aquí tenemos La fogata Donde el otro día Estábamos haciendo Al perro Pero en este caso Este Para que hagan comida ¿No? Seguimos Seguimos Vemos un terreno amplio Donde ustedes Van a poder Construir su casa Y de hecho Ahí te dice Que tú puedes Recoger Lo que son Los objetos De los güeyes Que están muriéndose Como el que está allá O el que está acá Recogemos Recogemos Planos Ajá Que recogemos Flecha De hecho Nuestra flecha Nuestros arcos Y nuestras flechas Son los que Con los que vamos a A poder matar Estos cabrones Que de hecho Ahorita no tenemos Nada Ni un pinche Cuchillo Pero creo que Hay que matar Este cabrón No Vámonos 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 No 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 Tengo vida Papu Ok Entonces Hay que hacer Una flecha Y un arco Creo que Creo que Ya nos dieron Los materiales Suficientes Para poder Hacerlo Espérense Putos Espérense Putos Es que tengo Unos pollitos Aquí que estoy Cuidando Se estaban muriendo Y ahorita Los ando cuidando Acá Disculpen No hagan caso A los putos Pollitos Que están aquí Este Bueno Hay que hacer Un arco Entonces vamos A Primero hay que Curarnos Más si vamos A comer Nos comemos Nos aumentamos La comida Y también Nos aumentamos Los vendajes Ahí está Entonces vamos A lo que es A la sección Donde está Una tipo Cartas Con pistola Y todo Y nos hacemos Los arcos Y más aparte Nos hacemos Las flechas Porque es Hacer primero El arco Y después Las flechas Ahí está ¿Vale? Entonces ahora Ya nada más Este Distraemos Y disparamos Ya saben que yo soy Bueno con el arco Vamos acá Juntamos todo Lo que tenemos Alrededor Si, si El amplificador Que te aumenta Para nivel No se que Que este Si Para chats Y todo ese desmadre Juntamos aquí El letrero Que está aquí Y aquí Si por cierto También Aquí la lluvia Se desaparece Y aparece Si de putazo Entonces que no Les sorprenda ¿Qué más juntamos? Un cuchillo Chale Un jugador muerto Su pico Su pala Yo quería su ropa Pero bueno A ver Ah Hay que juntar Esta madera Juntamos La madera Que se supone Que es donde Vamos a establecer Nuestra casa ¿Vale? Y aquí te dicen En que lugar La puedes poner Que de hecho La vamos a centrar La vamos a poner Como por aquí La otra vez La puse aquí Pero Esta vez La vamos a centrar No Aquí están Los cultivos Vamos a poner Aquí Ahí está Ahí está Y ya la pones Y ya Se va a encargar Como aldeano Del Age of Empires A construirlo Y ya Tenemos la primera base Que es la base De la casa Donde vamos a poder Construir nuestro refugio Y Y este Y poder Trabajarlo Recogemos Que esta Que sirve Para poder Este Crear Paredes Y hay que Establecerla Aquí O sea Literalmente Te va Diciendo Todo Entonces No te Pierdes Vamos a ponerla Acá Quítate Culero Ahí está Y ya Y ahora Lo demás Es poner Esta madre Para que Cuando te Vengan A visitar Sepan Que es tu Casa Espérenme 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 Vamos a ponerla Donde la ponemos Donde Cuando llegue La gente Pueda verlo Vamos a ponerlo Acá Chingao Con ustedes Vamos a ponerlo Acá No me deja Ponerlo Ahí está Acá Ahí está Ahí está Cuando llegue La gente Pues ya va A poder ver Y bueno Chavos Que se me hace Que hasta aquí Lo vamos a dejar En el tutorial Para que Este En lo que sigo Viendo Como lo hacemos Para lo demás Ya de aquí En fuera Tienen que hacer Puro farmeo O sea Farmeo es Juntar piedras Juntar madera Que ya saben Que de hecho Aquí se cambian Con lo que recogieron Van a poder Sacar el hacha Y empezar a juntar Lo que es Este Lo que es madera O sea Un minecraft Un minecraft Minecraft Entonces chavos Espero que les haya gustado El video tutorial De The Day After Tomorrow La parte Creo que es la parte 4 Así que Esperen Un próximo video Del The Day After Tomorrow Ya sea con un tutorial O este O jugando ya Con este Arturo Y pues nada Nos vemos en el siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Ya saben Que la fuerza Los acompaña Bye Bye ¡Gracias!